Estamos hablando de la autora de nada y estamos hablando de la autora del ciclo de Zeria, el de Cuchistitín, algo que todos los españoles de mi generación hemos leído, algo que ha sido muy apreciado, que ha sido llevado al cine por José Luis Borau, que ha sido apreciado por Filley Viedma, que ha sido apreciado por Carmen Martín Gait, que es una inolvidable amiga. Forma parte el mundo de la fortuna, de la educación sentimental de cualquier español de posguerra. Quienes tienen la palabra hoy que van a evocarnos en qué punto de sus vidas coincide esa escritora escritora que deslumbra al público español de la posguerra con su novela Nada y esa escritora que estaba volviendo de su exilio y que pertencía a otro mundo, que había sido admirada en la distancia por Carmen Laforet ya en sus años adolescentes y que entonces va a fraguar allí una amistad. Es extremadamente interesante esta conjunción. Porque la verdad que hay en estas cartas sin duda es algo que es muy difícil de encontrar en cualquier historiario y por eso creo que es un testimonio único en la autobiografía, un poco del siglo XX materialidad y de la literatura. Y creo que la sencillez y la modestia que hay en estas cartas es algo que últimamente en el panorama cultural español no abunda. Y creo que Elena Fortun y Carmen Laforet son un ejemplo a seguir por todo lo que se manifiesta en estas cartas. A mí me emocionaron muchísimo por estas cosas que dicen. En las cartas de Carmen Laforet veo una persecución de la alegría. Ella era una mujer alegre, muy alegre, pero no quería perder nunca eso. Y entonces le pide, incluso a Elena Fortun reza porque yo no pierda esta alegría. Pues es una mujer alegre. Hablan mucho del dolor, el dolor como motor en la vida. El dolor que bien gestionado hace avanzar. Y a mí me descubrí también un periodo de mi vida que ya conocía, claro, que no recordaba. Pues en su opinión y cuantas están estas cartas escribiendo, pues tenía tres años. Estas cartas, para mí lo que han sido, han sido una manera de nombrar muchos de las madejas y de los embrollos. Ella dice, Carmen, en el momento, que me dice porque escribe con rabia, con cansancio. Y que aún así es importante, porque alivian sus fondos revueltos. Y aún así lo que hay que reivindicar es que no eran, esa no marginalidad, eso que ellas se sienten un poco impostoras dentro de la vida. Y esa votado femenino también que se repite en las generaciones. Y que hay que reivindicar, como dice Nuria, que por suerte ellas y su admiración mutua, y su búsqueda mutua y ese amor inmenso que tienen, se recuperan también en la literatura, en lo que significan la una a la otra. Voy a decir una cosa, que entre todo lo que hemos trabajado hoy, hemos charlado, no nos hemos dado cuenta, y tanto hablar de sincronías, primera carta que tenemos, Buenos Aires, 1 de febrero de 1947. No sé cómo andaría el correo entonces, pero más o menos le calculo yo que llevaría a Carmela Jórez más o menos por estas fechas. Más o menos, calculo yo. Bueno, están vivas las cartas, están vivas, son textos importantísimos que recuperar. Para mí, como crítica, como investigadora, también como profesora, que no deja pasar un año académico sin enseñar nada, porque me parece un texto fundamental para mi alumnado, y le comentaba a Cristina que yo año tras año veo generaciones de jovencitos y jovencitas británicos que se enamoran de esta novela y que quieren saber más de la escritora y nos dan ustedes las ganas que tengo de incluir en mi bibliografía el curso que viene este libro por fin. Pero absolutamente fundamental el reflexionar entre los dos puntos vitales que encontramos reflejados en este libro. Tenemos una escritora, y más que al final de su vida, a mí me gusta decir al final de su autoría, al final de su vida autora, y luego una escritora que comienza. Porque la Carmen Laforet que está escribiendo aquí no es esa autora que es canónica, que es importante, desde luego para el ispanismo internacional fundamental, sino que es una joven madre y una joven escritora que ha publicado una novela importante y que, aunque no use la palabra conciliación, está intentando conciliar esos primeros tiempos de matrimonio, de vida de casa, y también sus primeros tiempos de vida profesional. Y una cosa que comentaba yo a Cristina es que mirando diferentes epistolarios de Elena, que era una mujer que escribía tantísimas cartas, le interesó mucho el tipo de la esposa joven, de la mujer que empezaba, que empezaba todo, que empezaba una vida dentro de lo que nosotros, con nuestro lenguaje de hoy, llamaríamos los roles de género tradicionales, porque nadie piensa en un vacío, y la posibilidad de escaparse de ellos para esta generación verdaderamente no era tan obvia, no era necesariamente obvia, y también el estar empezando a escribir. Y a la vez tenemos a Elena Fortune, que no nos olvidemos que escribe estas cartas para robar un poco el título de Fogmer, mientras agoniza, al final de su vida, viviendo una situación de gran dolor físico, de gran padecimiento, con la conciencia clara de ir caminando hacia la muerte, con el deseo claro de que su Carmen, su queridísima Carmen, tenga una vida más plena y más feliz en todas las facetas de lo que ha tenido, de la que ha sido la suya propia. Y aún así, hay un territorio común en el que darse alegría, porque a pesar de la tristeza que hay a veces, son unas cartas con un tono terriblemente alegre, y también hay un intercambio de ideas, de lecturas, porque para escribir hay que leer y yo pienso que esto va a ser un texto académico absolutamente fundamental para rastrear lo que ambas autoras consideran importante, de tal manera que podemos ir redescubriendo la genealogía de dos de nuestras escritoras más importantes y por ende, no ya de una generación, sino de dos. Y hay también reflexión sobre la vida, sobre el espíritu, muchísimo, muchísimo amor, muchísimo cariño, son para mí, han sido un bálsamo, leer y releer estas cartas, me producen una gran sensación de bienestar, además de hacerme pensar mucho, también, por supuesto, lo mismo que Oculto Sendero, lo mismo que El Camino es Nuestro, esta andadura que empezamos, madre mía, que ha sido absolutamente preciosa de los años tan maravillosos con Elena y con todas sus amigas, porque es que en este libro también hay un nosotras y es algo que para mí es fundamental. Atención a todas las veces en que Carmen Laforet menciona nosotras, porque hace referencia a un mundo de mujeres que tenemos pendiente, que tenemos que descubrir, son las que nos han precedido, nuestras profesoras, las madres de nuestra literatura, de nuestro feminismo, del arte creado por las mujeres. Esto es el comienzo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir descubriendo y, en definitiva, este libro está tan vivo, tan vivo que es una semilla, lo tenemos que seguir cultivando. Por eso también hablo de la conexión, de esos sinos invisibles que hay que recuperar entre ellos, de los nosotras, de entre ellas, entre ellas dos y en todas las demás que en sus propias cartas incluyen, también a la hora de hablar de su literatura y de sus contradicciones y de los conflictos de la literatura. A mí, como incluyen a Carmen Conde, por ejemplo, y como de su manera dentro de la literatura y también la espiritualidad de Carmen Conde y de su vida. Sí, exacto, y de agarrar la vida que admiran de ella y comparten y agarrar la literatura por ello también. A mí, por ejemplo, aquí hay una cosa que es una de las cosas que me impresionan mucho, ese amor, porque como es un amor muy especial y aquí está muy bien explicado por Carmen, por mi madre, le dice en un momento que dices que te sientes sola como en plena adolescencia, pero ¿cómo puede estarlo quien es querida como tú hasta en la distancia? ¿Cuántos años me he pasado yo monologando para ti y qué parecida eres a como yo me sentía desde Chiquitilla? No sé por qué. Es muy hermoso que haya personas así como tú en el mundo y que uno tenga idea de cómo son y sueñe con ellas y las quiera aún sin haberlas visto. Esa percepción que desde niña ella tiene de la persona que ha escrito, la persona que ha escrito aparece frente a ella. además del disfrute tremendo de los libros de Celia, hay algo ahí detrás, hay la autora que está ahí detrás y de la que ella se enamora de esa persona porque la capta. Eso me impresionó muchísimo porque he leído este trozo pero está a lo largo de todas las correspondencias. Sin embargo, la autoría de Carmen, el hecho de que ya es autora, ya ha escrito un libro, en realidad provoca también el comienzo de esta correspondencia porque quien escribe a Elena Fortun exiliada es Carmen Lafore, la autora de Nada y yo creo que es fascinante ver cómo ninguna de las dos se cree novelista. Otra cosa que me parece importante es que yo descubrí también lo que hay de Celia en Andrea. Quiero decir, son personas, en el caso es una niña y en el otro caso es una joven, que están contemplando el mundo, que se sienten diferentes. Celia se siente distinta, es distinta en todas sus manos y Andrea también es diferente. Y no interviene, Andrea no interviene, en las cosas que va a observar pero su descripción ya es una intervención tremenda. Ella, por ejemplo, mi madre siempre dijo que ella era absolutamente apolítica y sin embargo nada, es uno de los libros políticos más importantes de la posguerra porque la visión de Andrea de lo que era la posguerra y lo que había alrededor sin pretender ser un manifiesto político lo era. Es decir, todos los exiliados estaban entusiasmados. Por fin alguien escribe algo que no es el discurso franquista, que no es una apología de todo lo que pasa. Alguien desde una libertad y describe lo que es la pobreza, que es esto que ha quedado. Estamos, Fortun espera que su Carmen tenga un buen futuro, tenga una vida plena, una vida plena, plena en la escritura, plena en la maternidad, plena en la alegría y espera que lo consiga. Y en el personaje de Andrea, pues eso, no tenemos el futuro dibujado, pero claro que es verdad que hay mucho de Celia en Andrea y el final de Celia es el silencio en Celia se casa, casada y callada, pero Elena Fortuna empezó otro libro que no terminó que es Celia bibliotecaria y el comienzo de Celia bibliotecaria se parece muchísimo al comienzo de nada. la amistad entre ellas ya debía haber comenzado y tenemos el mismo tenebrismo, la llegada de Celia a un piso como el de la calle Aribao y bueno, de la misma manera que Andrea es una narradora que no sabemos si es alta o baja o gorda, flaca o morena o rubia, sabemos que tiene hambre, este es el único detalle físico, que tiene hambre. Bueno, pues Celia bibliotecaria no se esperaba a una chica joven, se esperaba a un chico y no se esperaba el cuerpo de una mujer tampoco. a mí este me parece también una conexión una conexión importantísima porque es que al final son autoras inciertas, son autoras que no se creen que lo son y por suerte para nosotras pues bueno, las estamos reivindicando. y eso que bueno, es enternecedora esa carta en la que hablan del acto de escribir, del acto de escribir y Elena dice bueno, lo mío es que mira, yo me imagino una cosa que me dijiste tú el otro día de una anécdota y la ha incluido en Patita y Mila Estudiantes, ¿no? Entonces, son escritoras que escriben de manera muy diferente, eso es absolutamente cierto, e intercambian esta experiencia de creatividad, diferentes relaciones con la literatura y Elena le dice yo me figuro que escribir como tú tiene que ser dificilísimo. Y hablan de lo que les duele y de esa búsqueda de la alegría de la necesidad y de haberlo conseguido esa alegría también y de estar viviéndola y lo mismo con su amor, de lo que les duele o lo que han perdido pero del amor que tienen la una por la otra y de otros amores que tienen. A la vez, yo como lectora en este año 2017 de estas cartas yo siento un inmenso dolor y una inmensa pena cuando leo a Elena Fortuna agonizante arrepentirse de haber sido, arrepentirse de haber pedido, de haber sido una mujer que no sabía ser esposa y madre, una mujer que, bueno, que desarrolló esa necesidad de comunicación, esa vida intelectual y esa creencia de que, bueno, he sido mala a mí me impacta muchísimo y me entristece tremendamente y eso es lo que yo creo que vas por ahí es fácil resolver porque lo que Elena Fortun desea para su querida Carmen es que a ella no le pase pero no sabe cómo va a pasar eso, cómo se va a llegar a una vida plena, cómo lo vas a hacer, se lo desea pero no sabe cómo y evidentemente no le va a decir, bueno, yo espero que llegue un momento que sea muy fácil conciliar y vida laboral y vida familiar y tengas tu espacio de escritura y escribas y seas muy feliz le dice no me contento con menos del Nobel para ti Carmen mía pues porque ve en ella y eso es la inteligencia de Elena Fortun ve en ella la gran escritora que es para nosotros y sin embargo Carmen Laforet tiene la misma que también a mí me causaba mucho dolor leerla también a Carmen cuando habla de la necesidad de podarse que es tremendo de podarse de cortarte para encantar la serenidad que no la plenitud no todas tus posibilidades sino no vivir en esa angustia que les hace el querer tenerlo todo y no poder pues Matilde Ras era la inversa era yo deseo yo quiero y ella quería no quería podar sus deseos quería que fueran pájaros que volasen y seguirlos dos propuestas vitales tan diferentes y admiran a otras mujeres como lo que dice de Carmen Conde como agarra la vida de Lidia de Lidia y esa fuerza y esa esa persecución de Lidia Alvarez de manera de su deseo como le ha dado tanto también a Carmen tanto como la reflexión de la renuncia por eso o sea es que sí que duelen y a la vez buscan esos referentes y están ahí bueno pues pues yo voy a leer un pequeño fragmento de una carta que escribe Carmen el primero de enero que es el del año 52 y le dice Elena mía tú has subido tanto ya a través de tu sufrimiento y de tu amor ves las cosas tan limpia y serenamente que no me parece que me parece que es un ángel quien ha escrito esa carta que me llegó ayer y que yo guardaré siempre en esa misma carta más adelante le dice no te preocupes de mí más que para pensar que me has hecho mucho bien siempre desde que yo era una niña a quien tú no conocías y que vivía muy lejos de ti pero que en tus cuentos maravillosos aprendía sencillez belleza gracia y adivinaba detrás de aquello un alma la tuya llena de cosas extraordinarias adivinaba yo tu generosidad tu comprensión tu capacidad de cariño y claro es yo no analizaba nada de eso pero te quería y te hablaba desde niña y siempre me acompañaste en mi soledad y me parece tan bonito que pues con lo que yo me quedaría hay una de Carmen Laforet de Helena Fortun y le dice si necesitas algo dímelo esta carta es muy corta pero muy pronto habrá otra quisiera estar contigo bueno pues a todos los que ustedes que han venido van a tener el libro fuera van a tener la posibilidad de gustarlo de irse con el a dormir esta noche probablemente porque seguro que es una lectura muy buena para acompañarse antes de dormir y meditar un poco y gracias a todos ustedes gracias por supuesto a Paula Cristina y a Carmen de Helena aplausos 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 aplausos